Yo sé que esta nota que escribí última remitió a Cámara Gessler y por autorreferencia yo cité Cámara Gessler porque transcurrió cuando Nora Beiras me pidió que escribiera sobre... si me animaba a escribir yo en principio le dije no, mirá, mañana, pasado, etc. pero me caché tal calentura porque la violencia yo la vengo respirando en Gessler como en el país. A ver, hubo un hecho que pasó hace unos años y que a mí me disparó la idea de una segunda novela que no voy a escribir pero les cuento cuál fue el disparador. El disparador fue la explotación de una pareja de la Bonaerense que explotaba, prostituía a sus chicos y a otros chicos en uno de los arrabales de Gessler. Hace unos días fueron condenados, salió sentencia. Esto pasó hace unos años. Ahora, la pregunta que yo me hacía era... A ver, sí, son responsables los que explotan a los chicos pero los que se garchaban a los pibes, ¿dónde están? Entonces acá hay una complicidad civil acá hay una responsabilidad del pueblo del pueblo de Gessler y del pueblo argentino es decir, no quiero que esto quede circunscrito los dramas que yo reúno queden circunscritos solo a Gessler Gessler es una metáfora de todo el resto matan pibes todos los días matan una chica todos los días violaciones todos los días ¿en qué sociedad estamos viviendo? Esto no es atributivo de Villa Gessler y me parece que en el momento de escribir así yo intente ficcionalizar o intente escribir un cuento fantástico necesariamente aquello que escribo está vinculado, conectado o disparado por la realidad soy de aquellos que no pueden escribir mirando hacia otro lado y que cuando lo intento viene la realidad y me pego un bife es decir, ¿de qué estoy hablando? de política Lenín tenía, Vladimir Ilyich Yulianov tenía una frase que me parece muy interesante y jugosa que dice más vale que te metas con la política antes que la política se meta con vos me parece que de esto se trata yo no puedo divorciar literatura de política y me parece que me quedo